Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno, tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla. Paso una vida sencilla, como en la del pobre peón, madrugón tras madrugón, con lluvia escarcha o pampero, a veces me duelen fiero, los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas, allá en el fondo un chalé, lo recibirá un valé, que anda siempre disfrazado, más no se asuste cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme, y lo han de dejar pasar, allá le van a enseñar, que siga los zucalitos, al final está el ranchito, que han levantado estas manos, esa es mi casa paisano, y ahí puede pegar el grito. Allá le voy a mostrar, mi mancarrón, mi dos perros, y una secuela de fierro, y un montón de cosas más, si es entendido verá, un poncho de fina trama, y el retrato de mi mamá, que San de rezo pensando, mientras lo voy adornando, con florcitas de retama. ¿Qué puede ofrecer un peón, que no sean sus pobrezas, a veces me entra tristeza, y otras veces rebelión? En más de una ocasión, pensé en hacerme perdiz, para ver de ser feliz, en algún pago lejano, pero la verdad paisano, me gusta el aire de aquí.